Asumiendo que la situación económica en la región no va de la mejor manera, padres de familia de Tijuana señalaron que el próximo 30 de abril no realizarán ningún tipo de festejo a sus hijos. Señalaron que la fecha llegó más pronto de lo que esperaban, ya que pensaban realizar alguna actividad. Sin embargo, echaron atrás los planes. No, todavía no tenía pensado. No prácticamente, porque la situación está muy mala y todo está subiendo. No, no. ¿Planeado o no? No. Ah, no, todavía no. Asimismo, hay quien señaló que antes de que el menor cumpla 12 años es la mejor época para hacer algún presente a los menores del hogar. También la población señaló que a sus hijos siempre los verán como niños y no pierden la ocasión para hacerles algún detalle, pese a pasar por mucho la mayoría de edad. Bueno, es que mi hijo siempre va a ser mi niño, ¿no? Tengo una niña de 21 años y es mi bebé. O sea, pero no le dedico un día, o sea, son los 365 días del año. Señalaron que mejor esperarán algún festejo en alguna escuela para que el niño no pierda la ilusión de ser festejado en su día. En Tijuana UTV, Unirradio Informa, David Chirinos Cortés.